Yo trabajaba aquí en este lugar. Trabajaré en el año de 1983. Duré varios años, como cuatro años, trabajando con la que era mi patrona. Y la señora se tuvo que ir a otro estado. Y después ella me dijo, Olga, te lo voy a vender. ¿Lo quieres comprar? Dije, está bien, lo compro. Me da mucho gusto que te quedes con el local. Me ha ido bien. Me da gusto porque también igual la gente nos sigue visitando. El 90% del menú que preparamos lo hacemos en Rational. La gente está más satisfecha con los alimentos que preparamos en Rational porque tienen menos grasa. Por ejemplo, las milanesas, las pechugas embalizadas, las papas a la francesa, el bistec, el pescado, las verduras que tienen un sabor delicioso. Toda la mayoría lo preparamos en Rational. Los beneficios más importantes que ahorita tenemos es el personal. Es decir, hay menos personal en la cocina. Ahorros en el aceite, en agua, energía y menos merma en las producciones que preparamos. Por ejemplo, anteriormente tenemos que lavar las parrillas, quemadores. Ahorita ya es menos el trabajo que se hace. Estoy muy satisfecha con el equipo que adquirí y que tantas fechas que estoy que pienso comprar otro. Yo definía a Rational en tres palabras. Que es un equipo funcionable, rápido y eficaz. Y estoy muy contenta con Rational. Rational en tres palabras.